hola cómo están amigos y amigas de youtube hoy les tengo un nuevo vídeo para el canal pero si digo la letra a termina el vídeo tengo tres oportunidades como anterior la parte no cuenta la no cuenta la parte de que digan que cuando llego que le den like y suscriban esa parte de una cuenta que no te des oportunidades bueno empezamos y que si empiece de querer 3, 2, 1, y ya. Voy en, no puede ser, no clasifique, y los 3 tienen, que si el mismo personaje, y los 4 tienen, que si el mismo personaje, que si el mismo personaje, que si el mismo personaje, y aquí ya estamos en otra dimensión bueno pues el video ya termino porque ya dije bueno pues esto ha sido todo el video de hoy ya saben que pueden darle like este, regalar su like, compartir, compartir este video con sus amigos, suscribirse a mi canal y nos vemos hasta el próximo video adiós este yo creo que es el video más rápido que yo tengo adiós gente